En Europa, cuando llega el invierno, el frío es muy fuerte. Las personas viven siempre con los calentadores encendidos y usan muchos abrigos. En Inglaterra, encontraron a este pobre perro muriéndose del frío en un vertedero del parque. Resulta que su antiguo dueño decidió abandonarlo cuando éste tenía solo 18 meses. Qué bueno que lo vieron en la basura y lo llevaron a Birmingham Dogs Home. Aunque existe la teoría de que tal vez sea un perro callejero, lo importante es que está recuperándose. Los trabajadores de conservación del parque lo encontraron en la basura de Sutton Park a las 6 de la mañana, comentó Rachel Foss, que es una de las empleadas del refugio donde fue trasladado el perro. Todo se estaba congelando esa noche. Es difícil saber si lo dejaron allí o si se refugiaron de las bajas temperaturas porque podía entrar y dejar el contenedor solo, sin la ayuda de nadie. Estaba un poco asustado, temblaba, sentía nervios, pero también sentía que estaba muy agradecido de haberlo llevado con el trabajador de conservación. Este pequeño ya recibió su vacuna. Está bien atendido con comida y con una cama caliente para que pueda descansar como debe ser. Creo que tiene un poco de dolor de estómago porque ingirió alguna de las cosas que estaban en la basura, dijo Rachel. Por ahora, el perro se encuentra bien, muy saludable y es bastante cariñoso. Ahora se espera que aparezca una persona para que lo adopte y lo lleve a su nuevo hogar. Cuando vemos a este pequeño perro, podemos ver la ternura que tiene. Estamos seguros que su próximo dueño estará muy feliz al adoptarlo. Para este pequeño, los días de frío y hambre ya terminaron. No dejes de compartir esta historia. Tal vez aparezca la persona indicada al ver el video y decida adoptarlo. Gracias por ver el video.